Flash informativo, Flash informativo Este es el Flash informativo para Canela Estéreo Superestación del Amor Y Red Informativa Noticias Web 24-7 En el canal de noticias Youtube Son preocupantes las palabras del indígena Hermes Pete Palabras que tienen indignada a la ciudadanía caleña No se puede amenazar a los caleños Esas palabras intimidantes y amenazantes Donde manifiestan literalmente Que el 8 de diciembre parten hacia la ciudad de Cali Que si el gobierno no avanza con las garantías Tampoco tendrán Navidad Estas amenazas no se pueden permitir Esto es algo temerario Por lo tanto es una alerta para las fuerzas militares Para la policía nacional Para el señor alcalde de Santiago de Cali Quien ha sido muy permisivo con estos indígenas Y también para Carlos Soler Secretario de Seguridad de Santiago de Cali Es una alerta ya que esta amenaza Ha creado una gran zozobra En gran parte de la ciudadanía caleña La protesta pacífica Sea bienvenida En este o en cualquier territorio Pero el vandalismo Los actos de violencia Que han creado Estos integrantes de la minga indígena En las pasadas protestas No se pueden repetir Ni mucho menos los bloqueos Hay que respetar a Santiago de Cali Así pues que ahí está la inquietud La alerta Sobre estas declaraciones temerarias Amenazantes del indígena Hermes Pete También les decimos Que si nos buscan Lo van a encontrar Nosotros no vamos en son de pelea Vamos pacíficamente Sin embargo Pues vamos preparados Que si nos atacan Pues tendremos que defendernos Y bien les hemos dicho Nosotros no vamos a Ir a generar desmanes Y son testigos De cómo es el movimiento indígena En sus movilizaciones Pero oye Responsabilidad del Estado Al no cumplir Al no garantizar Aunque sea lo mínimo fundamental Que es el derecho a la vida Y por eso Por la paz Por el territorio La democracia Saldremos El 8 de diciembre Y seguramente Si el gobierno No avanza con las garantías Seguramente Tampoco habrá Navidad Saldremos El 8 de diciembre Y seguramente Si el gobierno No avanza con las garantías Seguramente Tampoco habrá Navidad Señor alcalde Jorge Iván Ospina A ejercer autoridad Fuerzas militares Y fuerzas de policía Estar alertas Soy Jaime Pérez Loaiza Para Red Informativa Noticias Web 24 7 Y para Canela Estéreo La Superestación de la Mota Flash Informativo Flash Informativo Flash Informativo Flash Informativo Treptor Fuerzas de la Mota Sense de la Mota